¡Crafty, ya tengo la prueba! ¿Ves este arma láser? ¿Qué te parece? Decías la verdad. Le has dado una lección a este viejo payaso. Bla, 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 etcétera, etcétera. No abandones tus estudios. Ojalá me lo hubieras dicho antes de dejarles poner esos puestos de armas láser gratis. Tío, será mejor que busque artillería pesada si quiero cargarme tantas propiedades privadas. Seguro que Kerny tiene algo que mole. ¡Eh, Kerny! Necesito causar un montón de daños colaterales en el mínimo espacio de tiempo. Tengo justo lo que hace falta. Un coche que perteneció a un supercriminal. Lo utilizó para conquistar la costa este. ¡Por mí, Chachi! ¡Cambia velocidad de la luz! ¡Ripo, cómo mola! ¡Tragad polvo, tragapolvos! ¡Ha sido totalmente alucinante! ¡Oye! 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 ¡Mi padre pagará a los desperfectos! ¡No debería divertirme tanto! ¡Increíble! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Mira la carretera idiota! ¡Dame, dame, dame! ¡Ay! ¿Por qué no hice esto desde el principio? ¡Ah! ¡Y cómo no me di cuenta de que la bailarina de anoche era un tío! ¡Uno siempre recuerda las cosas buenas! ¡Soy el rey! ¡Vámonos de marcha! 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 ¡Vámonos de marcha!